Volvemos, esto es Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial y estamos haciendo, por supuesto, la mañana en la hoy. Juanito, ahora vamos con un invitado especial, con invitados especiales en realidad. La música siempre nos llama, nos conmina, a seguir conversando mucho más. Y en la escena nacional nos gusta, nos encanta conocer, exponer bandas nuevas, sonidos que están, por supuesto, por ahí deambulando y canalizarlos acá, en este matinal digital número uno. Hoy estamos con Cebra99, nos visita Miguel Irarrazabal, que ya está conectado ahí con nosotros telemáticamente. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a Cebra93. Hola Claudio, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí conversando con ustedes en la mañana, la mañana en la hoy. Así que para hablar de nuestro nuevo disco y las cositas que se vienen también. Hoy estuve escuchando ahí tras Bambalinas Paisajes, estuve viendo esa propuesta que tienen ahí en Spotify. Primero que todo decirte que me gustó mucho lo que tiene que ver con la propuesta visual, gráfica, del disco. Me llama un poquito como a, te lo tengo que decir, me llama un poquito como a Red Hot Chili Peppers. Mira, buena referencia. Sí, no sé, lo vi por ahí, lo encontré atractivo, me gustó mucho y estuve escuchando por ahí algunos tracks y muy interesante el trabajo. Así que primero que todo, felicitaciones y cuéntanos un poquito más sobre el trabajo que tienen y que vienen a presentar. Benicio, muchas gracias. Sí, la verdad, como dices tú, bueno, el encargado de todas las visuales, de todo el trabajo visual de la banda, es Alfredo Ibarra, alias Linus, que es nuestro guitarrista. Y él, en realidad, el encargado de todo el lado estético del grupo y cuando nos presentó esta portada, que la verdad es muy bonita, nos llevó mucho la atención, y a mí al tiro me llamó, me recordó la portada del Californication de Red Hot Chili Peppers, que en esta piscina da vuelta, yo creo que viene una cierta inspiración. En lo musical, Red Hot Chili Peppers, no una influencia directa, pero personalmente a mí me gusta mucho, y creo que la cosa californiana y todo eso se traslada un poco, yo creo, en la música. Nada, este disco, la verdad, nos tiene muy contentos, es un disco que estuvimos trabajando por dos años aproximadamente, con el productor Claudio Quiñones, representa para nosotros un avance importante en la producción, porque es la primera vez que trabajamos con un productor desde el principio, de la génesis de las canciones. Entonces, la verdad, se nota mucho el sonido, la depuración, Claudio, de una persona muy detallista, nosotros también, entonces hay un cuidado especial por el sonido, por la elaboración de las canciones, los arreglos, quisimos ser un poco más minimalistas también a la hora de enfrentar el tema de los arreglos, ya que antes igual, nosotros, en el fondo, fluíamos un poco más con la producción, ahora fuimos un poco más detallistas, más exigentes también, y lo que está, la verdad, fue, estoy muy contento el resultado, y lo hemos visto también en la gente, que ha estado muy, muy en el fondo, muy entusiasmada con todo este disco nuevo llamado Paisajes. Oye, sí, es tal como dices, yo por lo menos pude apreciar lo que tiene que ver musicalmente con el disco, que es un sonido muy limpio, es un sonido demasiado, de muy buena calidad, así que felicitarlos también por eso, porque sé que hay un trabajo que tiene que ver con lo musical, pero también con una postproducción que hace mucho también de que el trabajo sea, en el fondo, exportable y que sea mucho más digerible para los medios digitales, para las radios, y por supuesto para presentarlo de un modo más formal. ¿Dónde podemos encontrar la música de Zebra 93? Tenemos propuestas futuras, videoclips, cuéntanos cómo va ese trabajo, por lo menos en lo que tiene que ver con redes sociales, con promoción, y con la presentación en plataformas. Bueno, la verdad es que este trabajo, ya lo venimos, en el fondo, hemos estado soltando adelanto durante el año anterior, el 2023, partimos con un primer, en el fondo, un primer esbozo del disco llamado Corazonada, que tiene un videoclip muy bonito, la canción le fue súper bien durante el año pasado, estuvo mucho en radios, pegó fuerte, tuvo un videoclip que hizo Felipe Prado, que es espectacular, después tuvimos un segundo adelanto que se llama Amanecer, que ya muestra un lado un poquito más íntimo de la banda, un poquito más, un poquito más invernal, por así decirlo, ya que lo sacamos en pleno invierno, y así fuimos sacando adelantos del disco, a esta altura ya hemos sacado cuatro adelantos, entonces la gente ya podía intuir cómo se venía la cosa, fuimos generando un entusiasmo, y la verdad, este es el cúlmine, el disco se puede encontrar completamente en Spotify, también se puede encontrar en YouTube, de hecho, hoy día o mañana sale una especie de, bueno, tú que complementaste muy bien la carátula, hicimos un diseño de la carátula como un movimiento, como una animación de la carátula, que va cambiando con cada canción, eso se va a poder encontrar a partir de mañana en YouTube, y es una forma muy linda de ver el disco, es como un visualizer, por así decirlo, entonces aquí, por ejemplo, lo estoy viendo, tú pones el disco entero, y va cambiando la carátula de color, aparece en forma, aparece en pájaros, como que cobra vida la carátula, y eso, la verdad, algo muy lindo, que hizo también nuestro guitarrista y diseñador, Alfredo Ibarra, y lo pueden encontrar en YouTube, también está en Spotify, está en Amazon, bueno, y también en radios lo pueden encontrar, también estamos sonando harto en la radio con nuestro nuevo single, Bebé, que es nuestro nuevo single, que también nos vuelve a llevar a la cosa más fiestera, a la cosa más nocturna, es un tema súper, así, disco, por así decirlo. Oye, increíble esa propuesta que tiene que ver con la animación de la carátula, yo siempre he sido fan y siempre he dicho, he estado del lado de los que piensan que el trabajo gráfico, el trabajo visual de un disco, hace muchísimo también para captar la atención del oyente que quiere escuchar música nueva o que por ahí está, siempre en búsqueda de lo que te propone Spotify, que en el fondo son, tú escuchaste, por ejemplo, ya, vamos a colación, aunque no tiene que ver, Red Hot Chili Peppers, te recomendamos tal música. Las carátulas hacen ahí su trabajo, entonces, lo que tiene que ver con esa propuesta está muy interesante, está muy buena. Totalmente, o sea, para nosotros la estética es una cosa igual de importante que la música, de hecho, la estética nos influye, nos alimenta a nosotros para hacer música, te fijas, estamos muy influidos en la estética, entonces, si pueden pasar a ver nuestros videoclips, el de Corazonada, el de Amanecer, los videoclips anteriores, que también son muy bonitos porque venimos trabajando esta estética hace un buen rato, está muy relacionado con la música, como te digo, todos los carátulas de las canciones, de los singles, que pueden encontrar en Spotify también, todo eso es un complemento muy importante para nosotros a la hora de expresar nuestro arte. Oye, Miguel, cuéntanos, ¿cómo estuvo ahí la creación, el proceso creativo de Bebé, de este, en el fondo, nuevo sencillo, que tú comentas que es como el caballito de batalla del momento, de la banda? ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo funciona ahí, en la interna de la banda, el proceso para generar este nuevo sencillo? Veo que sonríes también un poco, así que me imagino que habrá aventuras, desventuras, tendrá sus momentos ahí, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que, claro, es divertida la creación de este single, porque a veces las canciones se dan como Corazonada, que nace de una, pum, como la inspiración llega, te fijas, Amanecer también fue como fluyendo, pero este Bebé, por ejemplo, estaba la música, que la convertimos mil veces, la dimos vuelta, probamos mil versiones, no quedamos contentos, y de repente fue una inspiración en que nosotros, improvisando en el estudio, cantando casi ya como post-trabajo, carreteando un poquito, empezamos a cantar la canción Bebé, alguien mencionó en la pista Te Espero, que es la frase del coro, y de repente encajó muy bien. Entonces fue como ese tema que costó, habían varias versiones del tema, y finalmente dimos el clavo, y quedamos cómodos con lo que está ahora, que es sonando, que la verdad, es una canción muy, en el fondo, entretenida, como muy buena para saber carretear, la recomiendo mucho para eso, como para la previa, porque la letra dice, en la pista Te Espero. Entonces es una canción muy recomendable para la previa, 100% recomendable para la previa. Y representa muy bien el sonido del álbum, tiene al final un solo de saxo, en una producción muy concisa, muy como un sonido muy seco, por así decirlo, que contrasta un poco con lo que hacíamos antes, quizás que era voz un poquito más reverberante, es un sonido muy comprimido, muy rico, también con el trabajo de Claudio Quiñones, que hizo un trabajo impresionante en cuanto a sonido. Así que la verdad, un single que nos tiene muy contentos, la radio lo han recibido muy bien, nuestros fanáticos también, entonces también en México, hemos visto mucha gente que le gusta el tema, así que nada, muy contentos con el resultado. Oye Miguel, perfecto, e invitamos a seguirlos en redes sociales arroba cebra-bajo 93, ahí también podemos encontrar algunos de los adelantos de sus trabajos, podemos encontrar, me imagino, también la promoción de cuándo van a salir, por ejemplo, lo que nos mencionabas de estas carátulas móviles, estas animaciones que están a disposición ya en Paisajes, ahí está todo el contenido que podemos encontrar de ustedes, ¿verdad? Sí, en cebra-93, o sea, cebra-93 en Instagram, también estamos en Facebook, estamos en Twitter, pueden encontrar un poco los pasos de la cebra y lo que se viene también, porque ahora viene el otro lado, que es en el fondo presentar este disco en vivo, y todo lo que es shows en vivo, para nosotros es súper importante, de hecho tenemos un lanzamiento que va a ser en Amanda, todavía no hemos avisado al público, pero te cuento a ti en secreto, digamos, que nos salga de acá, que va a ser en Amanda, probablemente sea mayo, 3 de mayo al parecer sería la fecha, así que los invito a estar atentos en nuestras redes para este lanzamiento en vivo que vamos a hacer, donde vamos a tocar el disco y también nuestras canciones ya conocidas, como Místico Mezcal, Caer, que son canciones que ya al público le es familiar, digamos. Perfecto, oye, nosotros muy felices de exponer su música al público de radio hoy, que quizás, a ver, ¿cómo decirlo? Quizás es público que siempre está abierto a escuchar nueva música, es de ese tipo de público que no es de target definido, nosotros tenemos público de diferentes horizontes musicales, urbanos, baladas, tenemos público que nos sigue también por artistas específicos, y me parece que incluir su soundtrack, sus canciones estaría buenísimo, así que vamos a dejar sonando acá en los aires de radio hoy su música, vamos a estar permanentemente ahí rotando nuestra parrilla programática, por ejemplo, bebé, nos podríamos despedir con bebé de esta entrevista, no control, Juanito, ¿qué pasa con sonar con bebé? Ya, lo vamos a buscar por ahí, mientras tanto agradecemos a Miguel Irarrasa, Valdecebra93, haber estado en este espacio compartido, le mandamos un saludo al resto de la banda, y atentos ahí con Amanda, por ahí en mayo que se vienen cositas en vivo, siempre es rico escuchar música en vivo, así que, bueno Miguel, vamos a dejarte el micrófono para que tú presentes bebé acá en los aires de radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, para despedir este segmento, dale, el micrófono es todo tuyo. Excelente, bueno amigos de radio hoy, muchas gracias por la invitación y por este espacio para hablar de nuestra nueva música, nos dejamos con un nuevo single de 093, el cuarto adelanto del disco Paisajes que pueden encontrar en todas las plataformas, esto es Bebé.